La situación actual que estamos viviendo en México y el mundo entero ha llegado a cada rincón y muchísimas personas, sin importar su estatus social, han llegado a tener este padecimiento. El día de hoy reportaron que el actor Raimundo Capetillo está hospitalizado por este preciso padecimiento. Entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz El Alaboriel reportó que su gran amigo, el actor Raimundo Capetillo, se encuentra hospitalizado gracias a que tiene este malestar. A través de su cuenta oficial de Facebook, esta actriz escribió lo siguiente. Amigos queridos, Raimundo Capetillo, mi hermano del alma está internado por este malestar. Les pido sus oraciones. Hasta el momento no hay más información respecto de la salud del actor de 76 años de edad, ya que a través de su cuenta de Twitter, Raimundo Capetillo se había mostrado activo hasta finales de junio. Su más reciente tuit es del 27 de junio. En este, él estaba respondiendo a una publicación acerca del Hijo del Santo, compartiendo una fotografía junto a él y junto a la actriz Ludvika Paleta, escribiendo lo siguiente. Hace unos añitos con unas figuras del espectáculo. Gracias por la foto Ludvika encantadora. De igual manera, en su cuenta de Instagram tampoco hay información. Raimundo Capetillo inició su carrera de actuación en los años 60 y fue parte de muchísimas telenovelas demasiado famosas, como por ejemplo Muchachita Italiana Viene a Casarse, Ana del Aire, Mamá Campanita, La Fiera, Juana Iris, Rosa Salvaje, Cadenas de Amargura, Mágica Juventud y Mujeres Engañadas. El último trabajo que realizó para Televisa fue en el año 2013, en la telenovela llamada Mentir para Vivir. En estos últimos días, muchísimas personas del medio del espectáculo, ya sea de la actuación, conducción y la música, han revelado sus contagios. Apenas este fin de semana, el actor y comediante Mauricio Herrera comentó que hace algunos días dio positivo a este malestar, ya que después de haber presentado varios síntomas, él se quiso hacer la prueba. Este domingo, él compartió el siguiente documento, en el cual se puede leer. Desde el 15 de marzo guardamos aislamiento social y adoptamos todos los protocolos y medidas sanitarias. Hace ocho días iniciamos con los síntomas, aún estando en aislamiento. Días atrás dimos positivo en las pruebas del malestar, por lo que, bajo estricta supervisión médica, iniciamos con el tratamiento recomendado por médicos. Dado que estamos enfrentando con un malestar, que en gran medida es un interrogante, incluso para los médicos especializados, no podemos adelantar ningún tipo de pronóstico. De cualquier forma, estamos esperanzados en la recuperación. Y cuando esto ocurra, estaremos encantados de verlos y agradecerles de viva voz todas sus muestras de apoyo. Vale la pena mencionar que este comunicado lo firman, Mauricio Herrera y su esposa Luana Gardi, que apenas la semana pasada, también se supo de la hospitalización del actor, empresario y productor Toño Mauri. Su caso llamó especialmente la atención, ya que él agregó que no solo estaba hospitalizado, ya que él también está en terapia intensiva. Para tranquilizar un poco a sus seguidores, Mauri envió el siguiente mensaje. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco estaré en casa, gracias a todo el equipo médico y de sanidad, que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. También se supo que cinco integrantes del grupo Intocable contrajeron este malestar. Y a través de un comunicado, el vocalista Ricky Muñoz explicó lo siguiente. Buen día a todos. Por este medio y de primera mano deseamos anunciarles que desafortunadamente algunos de los miembros de nuestra banda han dado positivo al virus COVID-19. Los miembros del grupo que dieron positivo al COVID-19 son René Martínez, Félix Salinas, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas y Juan Hernández. También el presentador Roberto Carlo informó que había pasado por el peor día de su vida antes de que le diagnosticaran este malestar. A través de sus redes sociales, Roberto comentó, Mi prueba para el malestar salió positiva. Sí asusta, pero pues a seguir el protocolo de aislamiento. Tengo fe y certeza que todo va a salir bien. Por otra parte, Erika Saba, integrante del grupo OB7, reveló que tanto ella como su esposo, al igual que su hijo, son portadores de este padecimiento. Como ya te lo mencioné hasta este momento, no hay más información acerca de Raimundo Capetillo, pero el comentarista Gil Barrera del programa Hoy escribió un tuit, en el cual, además de mencionar que piden por la salud de Raimundo, afirma que está internado y ha sido intubado por tener este padecimiento. Nosotros seguiremos muy al pendiente acerca de esta información y cualquier cosa que sepamos, yo con mucho gusto te haré un video. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios un mensaje de aliento para Raimundo Capetillo. Te recordamos que en este momento estamos viviendo algo bastante crítico. Si no tienes la necesidad de salir, no lo hagas. Cuídate mucho y escucha a las autoridades sanitarias. Esto todavía no termina y está en nuestras manos no solamente cuidarnos a nosotros mismos, sino también a los miembros de nuestra familia y personas alrededor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.